Hola amiguitos de YouTube, yo soy Sofifer del canal El Juguete de Sofifer Y a quien le gustan los casimeritos, a mi, a mi, a mi, a ustedes, a ustedes, a ustedes Y es por eso que el día de hoy les voy a hacer este video Que como vieron en el título de este video Hoy voy a hacer el video de, bañan mis casimeritos en el mercado de Orbeez Orbeez, vamos a iniciar Bueno amiguitos, antes de iniciar este video Quiero decirles que no olviden suscribirse a mi canal Juguetes de Sofifer Que ya llegamos a 10.000 suscriptores Muchas gracias, muchas, muchas gracias a ti, a ti, a ti, a ti A todos, todos, todos los que se han suscrito a mi canal Juguetes de Sofifer También que me sigan en mis redes sociales En TikTok, Instagram, Facebook y más Como Juguetes de Sofifer Todos saben que estoy como Juguetes de Sofifer Pero si no, Juguetes de Sofifer, ahí lo quieren Bueno, entonces, vamos a ver Miren amiguitos, Orbeez Amiguitos, uno grande, enorme, grande Y my mom's Orbeez Bueno, ahora sí, ya tengo sus toallas Su ropita, un juguetito para que jueguen Sus flotis para que se relajen Bueno, aquí tenemos a Ronchis, Pistilo y Petit Petit es la más pequeña del baño Así que, Petit, ¿quieres ir primero? Bueno, entonces irás tú Tú tendrás tu flotis ¿Te quieres acostar así? ¿O te quieres meter en el flotis? Acostar así Muy bien, tu flotis Ya la vamos, Petit No tengas miedo Meme Meme Me gusta Nada, Petit Nada, 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 nada Eso Muy bien Mira, vamos a ver Wow, amiguitos Miren qué relajada se ve Petit Wow A ver ¿Quién más quiere un flotis? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere un flotis? ¿Quieres un flotis? ¿Qué estilo? ¿Quieres? ¿Quieres? Ajá 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 Muy bien Miren, este flotis hermoso Un pececito Un pececito Circular Uy Muy bien A ti te pondré por aquí Para que aquí se acueste Ronchis Así que, ¡vamos! Ay Uy Creo que te resbalas Ah Mmm ¡Ahí está, Pistilo! Muy bien Ahora la siguiente Es Ronchis Ronchis ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, cierto Ya no tenemos flotis Pero tenemos un muñequito Muy vanito ¡Oh! Mmm Mejor que me haya hecho un clavado ¡Oh! ¡Un clavado! ¡Oh! Ahí voy ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Miii! ¡Guau! ¡Un fuerte aplauso para Ronchis! Muy bien Ahora ¿Quién quiere un súper relajante masaje de spa? ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, masaje Relájate Y concícate Relajate Miren, amigos Están relajando mucho Ahora les aventaremos algunos zombies Para que sientan la relajación ¡Guau! ¡Qué relajante masaje! Relájense T Y ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Relájense Vas tú, Petit Petit, Petit Relájense Vas tú, Pistilo Relájense Ay, amiguitos Creo que así se siente muy relajante Vamos a actuar Wow, ya veo lo que sienten Los casimeditos Wow, qué relajantes Muy bien, ¿quién quiere un juguetito Muy lindo Ahí va el juguetito Y voy nadando En la verca de Orbeez Paso por Ronchis Paso por Pistilo Gira Pistilo Y paso por Petit Petit Mamá Creo que a Petit le gustó el muñequito Muy bien, niños Además, el tiempo de relajarse se acabó Es hora de divertirse como si estuvieran en una alberca Pero esta alberca es más relajante porque es de Orbeez Presentando a los Orbeez Muy bien, niños Y niños Niños y niños Presentando a Petit Su clavado pasando al muñequito A Pistilo Y a Ronchis ¿Están listos, amigos? Aquí vamos Uno Dos Tres ¡Vamos, Petit! ¡Ajá! ¡Me me llegaron! ¡Estuvo genial! ¡Estuvo genial! ¡Ada, na, dale, Petit! ¡Ada, na, 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 na! ¡Uy! 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 Oh, vamos, Ronchis ¡Uy! Muy bien, ya puedes entrar, Ronchis Ya sigue ¿Quién se quiere? Echar otro clavado ¡Súper genial! ¡Yo, yo, yo! Yo sé Un clavado súper genial Que les va a gustar A todos ustedes ¿Aquí vamos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ajá! ¡Ay! ¡No se le duele, Ronchis! ¡Manda la cabeza! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Un fuerte plazo! ¡Todos tienen un 10! ¡Un 10! ¡Todos tienen un 10! ¡Porque todos fueron fantásticos! ¡Ahora sí, niños! ¡El tiempo de los Orbeez se acabó! ¡Eh! ¡Pero yo quiero que amasen los Orbeez! ¡No sé! ¡Pero ahora se van a cambiar! ¡Ah! ¡Cambiar! ¡Cambiar! ¡Sí! ¡Nice! ¡Me gusta cambiarme! ¡Muy bien, niñas! Y niñas No sé si ustedes son niñas Pero pues bueno ¡Muy bien, Pistilo! Te traje tu Obija, tu olla Súper mega especial Así que Así ¡Vamos, Pistilo! Para que no te dé frío Y ya está ¡Pistilo! ¡Muy bien, Pistilo! Quédate aquí Mientras yo voy a sacar a tus demás amigos ¡Muy bien, Petit! Vas tú Y para eso Tienes la cobija más pequeña Que hay Entonces Aquí tienes ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Pistilo! ¡Muy bien, Petit! Quédate aquí Y faltas tú, Ronchis La más grande No sé por qué Pero La más grande Con pisa Muy bien ¡Sí se han mojado, amiguitos! Muy bien Tú te vas a poner aquí En la villa ¡Listo! ¡Ya están! ¡Muy bien! Para Ronchis Estará Este hermoso Vestido rojo Aquí tienes Para Petit ¡Ay! Para Petit Obviamente El más pequeñito Porque si no No le quiere ¡Miren! Aquí está Para ti Y para Pistilo Este Está muy padre De seguro Le va a encostar Muy bien Vas tú Primero Petit Porque No quiero Que te enfermes Del frío Así que tú Vas primero Muy bien Vamos a hacer ¡Ah! ¡Hasta Orbeez Trae aquí Petit! ¡Ah! ¡Wow! Esos Orbeez Que sí querían Que se quedaran Al más tiempo A ver Haz el aso Para que te saque Este Orbeez Vamos a limpiarte Listo Ya estás Ahora Vamos a cambiarte Mi hermosa Petit ¡Wow! Te vas a ver Hermosa Y te ves hermosa A ver Vamos a aglucharte Este vestidito Súper bonito Ahí Ahí está Ahí está Y ahí está Petit Con su hermoso vestido Un besito Para ti Petit Ahí está ¡Ah! Dale un besito A nuestros amiguitos ¡Muah! Un besito Muy bien Ahora vas tú Petit Muy bien Muy bien ¿Estás listo Petit Para tener ropa? ¡Sí! Súper mega listo ¡Ay! No meto la pierna Tenemos que tener Mucho cuidado Con Petit Bueno A ver Vamos Petit Ponte la ropa Ponte la ropa Petit Ya me lo 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 Por favor Que te entre Él entra Pistilo Miren que bonito Se ve Pistilo Amigos ¡Wow! 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 Muy bien Y la última Es Ronchi Miren Está bien abrigadita Muy bien Eso me gusta Muy bien No te lo Está seca Perfecto Es Ronchi Bueno Ahora sí Vamos a Ponerte tu hermoso vestido Que hasta parece De princesa ¡Wow! Podría hacer un video De Ronchi Se convierte En princesa Sería muy bueno Te digo Bueno ¡Aquí está! La princesa Ronchi ¡Oh! Muy bien Bueno Petit De tu favorito Y bueno amigos Mientras me esperan Los casimeritos Les quiero agradecer Muchísimo A todos los países Que me ven A todos A todos A todos A los de México A los de Perú A los de Colombia Creo A los de Argentina A los de Estados Unidos A todos A todos A Chile Chile ¡Eh Chile! ¡Eh Chile! ¡Vamos Chile! ¡Nos quieran de Chile! Bueno amigos Eso es todo por hoy Este es todo el video Espero que les haya gustado Mucho este video La verdad Me divertí Nos divertimos Y tú te divertiste También Dale like A este video Suscríbete Para llegar A más suscriptores Y bueno amigos Adiós A ver Vamos a hacer Adiós 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 Adiós